Música Estamos en el grupo 8 hoy, tenemos aquí una gran maqueta que se ve bien interesante, amor, ¿qué nos cuesta? Pues esta maqueta nosotros la hicimos con el objetivo de que facilitar a una persona de que no quiera llegar hasta el punto de origen para encender una luz, entonces aquí nosotros la activamos por medio de la voz, utilizamos lo que es una aplicación Arduino Control Balls para poder controlar lo que es cada parte de cada foco de lo que es la casa. Vamos a hacer una pequeña demostración, solo puede ser más interesante esto y ver si funciona la verdad, voy a poner mi Dremel, a ver, vamos, encienda mi Dremel. Bueno, para encender el, habilitar el toma con el que se enciende el talado, le vamos a decir la coordenada toma para que encienda. Toma. ¿Qué más hicieron acá? Pues... Acá lo que hicimos fue, utilizamos lo que fue un, un, un relé de, de cuatro, de cuatro relés, utilizamos lo que es el Arduino Uno y un Arduino Bluetooth que tenemos por acá. Tiene un nuevo Bluetooth, ¿verdad? Tiene un nuevo Bluetooth, para conectar lo que es la aplicación al Bluetooth y así poder controlar lo que es cada parte de la casa. ¿Qué era lo más difícil que le contó hacer acá? Pues lo más difícil que le contó fue lo que era la conexión de cada, de cada foco. ¿Cuánto tiempo tardaron hacer este proyecto normalmente? Aproximadamente tardamos, lo que fue, una semana. Cuídense, tu traslador de la casa. Es un plan, es un plan. Está bonita la casa por unas semanas, está bien. La mía la hacen, creo que en un momento la sacan. Pregunta. Si le pueden dar un consejo a otra gente que necesiten electrónica y robótica, ¿qué consejo le daría? Pues, un consejo sería de que, o sea, por ambos, nos interesa un tipo de proyectos activos porque vemos que la tecnología va avanzando, a medida, va pasando el tiempo. O sea, la tecnología va a seguir así, como decir, o sea, todas las casas van a tener internet, cosas así. Entonces ya, teniendo todas las casas internet puedes utilizar lo que es una aplicación de esto. Me gustaría preguntar a... Esto es una casa domótica, la domótica ven como un futuro. ¿Ustedes consideran que en el futuro vamos a tener una casa donde todo lo que tenemos vía celular o vía whiteboard? Sí. ¿Por qué? Porque la domótica... Es más fácil. Es más fácil, como yo diría, siempre anda... El celular nunca lo deja, ¿verdad? Entonces, es donde uno puede controlar ya su hoja de formar el celular. Sí. Una prueba más solo porque me quiero ir luego. ¿Me entiendes? Nos vamos, aquí vamos a entenderlo. Está chivas. Sí. Pues toma. Y con esto me despido. Este fue el video número... El grupo número 8. Quieren ver los videos que han hablado. Nos vemos en el próximo video. Adiós.